Y el, y el, y el, y otra vez Oscar Burgos, Proyecto B Y sus amigos, los Luchaclones Tu lindo meneo, tu carita de ángel Y tu linda figura, yo quisiera abrazarte Te has metido en mi mundo, y no puedo olvidarte Ay mi niña preciosa, yo quisiera besarte Dame, dame una oportunidad Y deja que te ame más Dame, dame una oportunidad Y deja que te ame más Y déjame llevarte y llevarte hasta encima del cielo Y déjame llevarte y llevarte hasta encima del cielo Y con más sabor Para ti Tu lindo meneo, tu carita de ángel Y tu linda figura, yo quisiera abrazarte Te has metido en mi mundo, y no puedo olvidarte Ay mi niña preciosa, yo quisiera besarte Dame, dame una oportunidad Y deja que te ame más Dame, dame una oportunidad Y deja que te ame más Y déjame llevarte y llevarte hasta encima del cielo Y déjame llevarte y llevarte hasta encima del cielo Y déjame llevarte y llevarte hasta encima del cielo Y déjame llevarte y llevarte hasta encima del cielo Y déjame llevarte hasta encima del cielo Y déjame llevarte hasta encima del cielo